La radiestesia es una ciencia en la cual detectamos nosotros lo que son las vibraciones. Todo en este mundo es energía, todos somos energía, una piedra que parece que nosotros creemos que no se mueve. En un celular sí es más fácil adaptar, pero una piedra, por ejemplo, aquí tenemos uno cierto. Estos clavos que están, son los clavos que están, ¿cómo se llama? Aquí entrelazados. Estos clavos es metal, ¿sí? Esto es vibración. El metal es vibración. Aunque parezca que hay algo duro aquí, en realidad está vibrando. Y todos somos, todos estamos enlazados. Por medio de la radiestesia, lo que vamos a hacer es que vamos a detectar la energía. Esta energía, de acuerdo a nuestro inconsciente, nos ayuda a detectar esta energía y la vamos a interpretar la energía. Esa es la radiestesia. Cuando nosotros detectamos la energía y la vamos a detectar por medio de algunos instrumentos. El primer instrumento es el péndulo humano, ¿sí? Es muy importante. Segundo, hay péndulos, hay que son péndulos como este. Yo utilizo este péndulo que es el péndulo Reiki. Es un material de metal que hacemos preguntas y por medio de este péndulo me contesta las preguntas, ¿sí? Mi inconsciente. ¿Quién es quien mueve? Mi inconsciente, o sea, mi energía capta ciertas frecuencias y ¿cómo lo interpreto? Por medio de esto, ¿sí? Por medio de un péndulo interpreto las vibraciones de lo que yo estoy buscando, de esa pregunta que está haciendo mi inconsciente, lo va a detectar por medio del péndulo. Hay otros instrumentos que nos van a ayudar en la radiestesia, como esta varilla. En realidad son dos varillas. Hay algunos que trabajan con una sola varilla, pero yo, man, esta es una varilla muy simpática porque es como si fuera un lapicero. Mi varilla, ¿no? Entonces yo abro mi varilla, queda así y entonces ya tengo mis dos varillas. Entonces, tengo mis dos varillas y yo por medio de esto, a ver, déjenme hacerlo un poquito más chiquito para que no, porque están muy largas. La gran ventaja que tienen estas varillas es que las podemos hacer al nivel que queramos, ¿no? Entonces podemos hacer ciertas preguntas y yo pongo mis varillas así. Si yo pregunto algo, yo me llamo Ramón. Se abre, dice, sí, sí. Ahora, yo me llamo Omar, se cruzan, significa que no. Aquí estoy incómodo, ¿no? Aquí no puedo, no puedo manuebrar mucho, pero más o menos sí me contestaron. Yo soy don Calanchoe y se abren las varillas, ¿no? Entonces, quiere decir, para mí esto significaría un sí. Cada persona tiene una respuesta. Esto es lo que vamos a aprender en el curso de radiestesia. Que por medio de esto vamos a interpretar las diferentes. Utilizamos biómetros. Hay biómetros que utilizamos. Un ejemplo. En este biómetro que yo utilizo. Aquí está del 1 al 15. Hay biómetros redondos que, bueno, por aquí no los tengo, los biómetros. Pero hay biómetros redondos que nos indican otras preguntas, ¿no? Aquí yo veo del 1, del 0 al 7, cuando me aparece, significa que hay enfermedad. Y del 7 en adelante me aparece salud. Y me, y entonces vemos cuánta energía podemos encontrar. Sí, en realidad es un curso de radiestesia. Podemos encontrar muchas respuestas a nuestra vida. Podemos, en mi caso, yo no la utilizo para preguntar los números de la lotería, del melate. Para eso no se utilizan. ¿Por qué? Porque entonces no son preguntas. En mi caso no son las preguntas acertadas que se tendrían que hacer. Yo lo que pregunto es a nivel de diagnóstico. Yo diagnóstico de qué manera puedo ayudar a otras personas. Por medio de la radiestesia. Y tengo mis, mis, ¿cómo se llama? Mis varillas. Tengo otras varillas que no sé si se las han visto en otros en vivos. Eh, que no se doblan. Entonces, bueno. Entonces los quiero invitar a este curso de radiestesia. Lo vamos a llevar por YouTube. Pero también podemos llevar este curso de forma presencial a tu ciudad. ¿Sí? Ya ahorita que pasó la pandemia. Que ya estamos más, ya pasamos de este trago tan amargo. Entonces podemos ir a llevar estos cursos a tu ciudad. Entonces espero que les pueda ayudar esto.